Al pavo, mamito, pavo, al pavo, mamito, sí, el pavito se ha perdido y el pavito ya está aquí. Uno, al pavo, mamito, pavo, al pavo, mamito, sí, el pavito se ha perdido y el pavito ya está aquí. Dos, al pavo, mamito, pavo, al pavo, mamito, sí, el pavito se ha perdido y el pavito ya está aquí. Tres pavos, pavos, pavos Al borro la patata, comemos ensalada Lo que comen los señores, maravitas y limones Ayúdame, ayúdame, señorita me quedé Al borro la patata, comemos ensalada Lo que comen los señores, maravitas y limones Ayúdame, ayúdame, señorita me quedé Quisiera te canta como la luna Ay, ay, como la luna, como la luna Para ver los soldados de Cataluña Ay, ay, de Cataluña, de Cataluña De Cataluña vengo de servir al rey Ay, ay, de servir al rey, de servir al rey Política absoluta de mi coronel Ay, ay, de mi coronel, de mi coronel Al pasar por el puente de Santa Clara Ay, ay, de Santa Clara, de Santa Clara Que me cayó el anillo dentro del agua Ay, ay, dentro del agua, dentro del agua Y al sacar el anillo saco un tesoro Ay, ay, saco un tesoro, saco un tesoro Una virja en el grande y un Cristo de oro Ay, ay, de un Cristo de oro Y un Cristo de oro Ay, ay, de la CIA Gracias por ver el video.